Fácil de clígar como estas, amarillas. Esta variedad es más linda. Los colores son más lindos, más vívidos. No, no sé. Las veo sin color, como apagadas. Y sí, desde que Marta tiene Super Canal HD, se acostumbró a ver muchos más colores. Porque todo se ve mejor con Super Canal HD. Comprobalo vos también. Llama al 0810. 222-2323 y empezá a disfrutar muchos más contenidos en alta definición.